¡Bienvenido Saiyans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Me tapa una palmera, pero no pasa nada, don't worry, be happy, deja tu like ya mismo. Bienvenidos al DLC número 12 y a lo que hubiese pasado si nos hubiesen dado esta nueva versión mejorada de Picón, de Picuán, de Picujuan, de PacoJuan, como quieras llamarlo. Compañero, hoy os voy a enseñar una nueva skin del señor PacoJuan. Pero no solo una nueva skin del señor PacoJuan, sino que vamos a pelear, a recrear el torneo de PacoJuan vs. Goku en el torneo mundial de otro mundo. Realmente increíble, algo de calidad y que merece estar en este canal, ¿no? Donde están todos los Saiyans. Muchos me preguntáis cómo se ponen los mods en PC. Voy a volver a hacer una guía actualizada de 2021 explicando cómo se ponen los mods en PC en 2021. Eso sí, vais a tener que compraros el juego a través del link de Instant Gaming afiliado que voy a dejar en la descripción y donde podéis entrar y comprar el Xenoverse 2 a un precio espectacular. Lo tenéis que tener original. Ahora mismo el Xenoverse 2 está muy barato. No necesitáis ningún DLC, puesto que con los mods y con el mod Installer podéis desbloquear todos los personajes. Pero sí que tenéis que tener comprado el juego base para poder introducir los mods tal y como yo pongo. Quiero recordar que en este canal vamos a subir de aquí poco un blog donde vamos a enseñar el proyecto más grande de Dragon Ball que voy a hacer en esta habitación. Pero para todo ello necesito vuestro apoyo, vuestra ayuda. No sé ni de lo que estoy hablando, ya vuestra ayuda. Y vuestra, vuestro ki. Necesito notar vuestro ki de Saiyan, ¿no? Voy a enseñaros a Paco Juan. Vamos a pelear en el torneo de otro mundo. Paco Juan es un personaje que a mí, personalmente... A ver, voy a ser sincero. Paco Juan ni me va ni me viene. Sí que es verdad que me gusta la película de Janemba, pero ni me va ni me viene. Si queréis saber teorías increíbles de Dragon Ball, tenéis mi canal youtube.com barra SaiyanMark, con una K, donde estamos subiendo teorías de Dragon Ball. Me apetece subir teorías, reacciones a episodios, realmente increíble, ¿no? Pero bueno, hoy voy a enseñaros este Paco Juan. Parece original del juego. ¿Diferencias de este Paco Juan y el otro? Pues que este tiene el turbante, este tiene esa ropa, esa túnica de Paco Juan, y se va a quedar aquí el personaje, ¿no? Está actualizado, ¿vale? Tienes las habilidades del Paco Juan antiguo, del Paco Juan anterior. Y es el Paco Juan que se va al carrero cuando el señor Janemba, pues bueno, pues se pone un poquito así... Un poquito, vamos a decir, un poquito tontito, ¿vale? Un poquito tontito, ¿vale, gente? Voy a enfrentarme a Sunggu con el halo. Creo que esto podría ser una batalla realmente épica. ¿Y dónde la vamos a realizar, esta batalla? Esto es lo que más me gusta de la comunidad de modders. Other World Tournament. Torneo de otro mundo. Realmente espectacular, increíble, apoteósico, brutal, supremo, fiera, crack, máquina, mastodonte, tifón, huracán, trueno, rayo, pedo, como quieras llamarlo. Esto va a ser realmente épico e increíble. ¿Cómo apoyáis este tipo de vídeos? Dando un like en el vídeo y activando la campanita. No solo por esto, sino para recibir noticias de Dragon Ball de los videojuegos, vídeos de Legends, vídeos de mi abuela en Taka Taka. Para todo eso, tenéis que darle al botón de like. Prometí abrir un canal de vlogs, lo haré más adelante. Vamos a luchar en el torneo de Other World, ¿vale? De Other World, ¿vale? Yo creo que deberíamos hacer una ida y una vuelta. A ver qué personaje es mejor. Vamos a mirar... Madre mía, qué épico. Me encanta. Me encanta. Me encanta porque... Me encanta porque vamos a partirnos un poco la cara. Vamos a partirnos un poco la cara. Me la está partiendo Goku. Todo hay que decirlo, ¿eh? Me la está partiendo un poquito Goku. Me la está partiendo... No estoy combinando ningún... O sea, voy a destiempo. Voy a destiempo. Todo hay que decirlo. Pero bueno, le rompo la resistencia. Y si le doy... Que no le he dado. Lo suyo hubiese sido darle. Eso hubiese sido brutal. Me encanta, me encanta Pikuhan. Las habilidades de Pikuhan me encantan. Deberían de haber puesto esta outfit. Es que Xenoverse limita los trajes y esas cosas. Y creo que no debería de limitarlos, ¿no? Me ha dado. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Y ahora me da con otro Kame. Pues el Goku está... Está fuerte el Goku. Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha reventado. Vale, me ha reventado Goku porque tiene un poder supremo sobrenatural. Hemos perdido en este round. Vamos a volver a seleccionar el personaje. ¿Vale? Habéis visto el mapa. Habéis visto a Pikuhan. Vamos a volver a seleccionar el personaje. Me voy a centrar un poco más. Porque la verdad, hijo mío, que la paliza que me ha dado... Todo hay que decirlo. La paliza que me ha dado ha sido un poco de campeonato. Ha sido una paliza de estas que dices... Hostia. No sé ni por dónde me han venido los golpes. O sea, ahora mismo... No sé ni por dónde me han venido los puñetazos en el pecho. ¿Vale? Pero voy a intentar contrarrestar. Sería bueno intentar contrarrestar. ¿Vale? Vale. Pikuhan, tranquilo. No tengo mucha resistencia con este personaje. Bueno, es que Goku... Como ya he dicho, gente... Son Goku es Son Goku. Vale. Son Goku es Son Goku. Pico. Pico. Paco Juan. Por favor. Por favor. Vale. Perfecto. Super Saiyajin. Tenía ganas de realizar un combate así. Mierda. Me he transformado. No sé por qué. Vale. Tengo el límite, ¿eh? Que no lo he roto. Me he precipitado antes con el límite. No le he dado. Ahora. Vale. Perfecto. Y ahora ya... Kamehameha dirigido... Que se va al carrero. Este Goku realmente revienta. O sea, es decir, no es que me haya ganado porque no. Es que este Goku... Te mete un puñetazo... Que te deja un poco estéril. O sea, es decir, este Goku te mete un puñetazo y te quita el COVID. Así de claro te lo digo. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Hoy sábado un poquito más de relax. Un poquito más de... De yo que sé. De disfrutar de buenos personajes. De buenos mods. Ha sido realmente increíble teneros aquí. Yo espero que sigáis viendo el canal y que sigáis disfrutando como hago yo. Que activéis la campanita. Por las noches me podéis ver en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Donde estamos disfrutando del Resident Evil 7. Además está jugando mi novia conmigo. Y nada, gente. Yo os dejo aquí. Gracias a todos los fans de Dragon Ball. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!